Mi hermano viejo aquí dice, puña que hay un desarrollo del carajo, vayas en España, España los votos, Dios mío. El problema de este país es que va por un camino equivocado. Aquí ahorita hay gente que más viven del beneficio que del trabajo. Y lo que están manteniendo a esa gente ya no dan más. Ya el billete no da para ellos. No da para el gobierno. Ya no da para el gobierno. Ahora imagina que tú para ellos. Gracias.